Txka, 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 txka. Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos a esta caja fuerte, en otro momento depositaria de dinero, joyas, documentos, y que hoy es un lugar donde hay retazos de cultura que personas relevantes de diferentes disciplinas han querido dejarnos. Y hoy estamos aquí para recibir un legado especial, el de una mujer también especial, que es Carmen Balseis. Asistiremos a su apertura. Así que si les parece, sin más dilación, Carmen, yo te lo agradezco. ¿Sabes que te lo agradezco de mi corazón? Te tengo un especial cariño y tú lo sabes y te pido, si te parece, que dejemos este legado. Bueno, entonces vamos a abrir la capa y no voy a decir ni una palabra que Dios me manda en la cara. Luego lo dirás. Entonces, yo quiero primero dejar un legado y esta es la fotografía de la autor, a Dios Chacón. Está con fruta que es de nosotros, que fue la editorial que lo publicó. Entonces, dejo el legado. ¿Tú me ayudas? Me hace muchísimas gracias de tener una caja fuerte para mi querido Aliós. Gracias. 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 Gracias.